El registro para el examen único de admisión del nivel medio superior en su primera semana lleva un importante avance, por lo que esperan que las próximas tres semanas se termine sin nadie afuera, con los espacios disponibles en las cinco preparatorias de la ciudad. Estamos en el proceso de registro en la página www.prepasonora.gov.mx, específicamente en Frontera 2, que es lo que nos corresponde a nosotros, de Magdalena para acá, traemos alrededor del 70% de los muchachos que van a ingresar de secundaria, que ya ingresaron a la página y ya se registraron satisfactoriamente. Quedan por registrarse alrededor de unos mil o mil doscientos muchachos y esto pues todavía apenas llevamos una semana y faltan tres semanas más, yo creo que se van a alcanzar a registrar todos con satisfacción y a tiempo. Bueno, fue una página donde ya se le hicieron una serie de modificaciones para que no tuvieran problemas, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema que se haya caído ni nada, pero aún así todavía hay a través de prepasonora.gov.mx.com pueden pedir cualquier tipo de asesoría en caso de que tengan algún problema. El 70% de avance es el que se dio desde el 4 al 9 de abril en los registros de los estudiantes del tercer grado de secundaria, por lo que esperan no se den las fallas del año pasado. Son tres mil ochocientos cincuenta y siete alumnos que van a ingresar de la media superior de escuelas oficiales y alrededor de unos mil doscientos o mil cuatrocientos de los particulares, entonces ahorita llevamos alrededor como de tres mil, tres mil pasaditos ya registrados satisfactoriamente, entonces creo que está trabajándose de una forma pues más adelantada de lo que habíamos esperado, a lo mejor el registro queda ya terminado antes de que se termine el periodo que tiene comprendido hasta el 6 de mayo, ¿no? Y entonces ya estaríamos dispuestos para aplicar el examen el día 10 de junio, ¿no? Donde hay duda aún es en el lugar donde se aplicará el examen, pues los cerca de cinco mil estudiantes pueden escoger la institución donde harán la prueba, pero ya hay preparatorias donde se terminó el cupo, pero se abrieron dos instituciones más para hacer el examen. Tú también puedes elegir dónde puedes hacer tu examen, solo que ahorita ya hay algunos subsistemas que ya están saturados, que tenga mucho cuidado a la gente, no quiere decir que estén saturados, quiere decir que ya no pueden quedar en esa institución, sino que están saturados para el día del examen, es únicamente para el día del examen. No hay ahorita nadie seleccionado que ya esté en CETIS, en CONALEP, solo que hay espacios, ahí por ejemplo en CONALEP hay 800 espacios y hay 800 muchachos que ya se registraron que quieren hacer el examen ahí, pero eso no quiere decir que al hacer el examen ahí ya quedaron en CONALEP, sino que pueden ser en cualquier otra parte. Hay otras opciones ahorita que están, que se acaban de subir a la página, que es el tecnológico de Nogales, la UPN y la VM, ¿no? Para el canal de las noticias, Claudia Gómez.